Con el gentil auspicio de Naviera Austral, conectamos Chile, unimos personas y Transmar Chile, uniendo Chilhuay con el continente, presentamos Noticias del Sur. Noticias del Sur ¿Qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Noticias del Sur. Partimos por Ancud contándoles que firmese su decisión de requerir la inmediata restitución. De tres especialistas del Hospital de Ancud se mostraron los médicos y odontólogos que mantienen una movilización de advertencia por 72 horas. Reiterando que se trata de una decisión de extrema arbitrariedad que atenta contra los derechos y la dignidad de los profesionales y trabajadores del Hospital de Ancud, los profesionales médicos y odontólogos de este centro asistencial reafirmaron este martes su apoyo a los tres médicos despedidos el viernes de la pasada semana. La cirujano y endoscopista Ana María Garrido, el anestesista Melvin Charp y el gínico obcetra Jorge Martinovich, recibieron el respaldo de sus pares, incluidos dirigentes de la FENAT histórica de este centro asistencial, el cual, desde la mañana del lunes, es objeto de un paro de actividades electivas por 72 horas, demandando los movilizados el reintegro de los tres profesionales despedidos. Detrás de nosotros está el Colegio Médico de Chile. Esto ha llegado a las más altas esferas de la Autoridad Sanitaria del Minsal y también de nuestro gremio. Ahora, nosotros observamos que estos despidos están mal construidos legalmente. Aquí hay una serie de vicios legales y errores legales en estos despidos. Entonces, el instrumento es legal, es por esa vía. Y el riesgo para la población se incrementa cada día. Si perdemos estos profesionales, ya está en riesgo la población si nosotros consideramos que faltan especialistas en este hospital, más aún si se despiden sin reemplazo. Y lo llamativo de esto, y lo grave, es que esto se sabía y estaba firmado en 18 o 19 de marzo de este mismo año. Respecto al número de personas en paro, puedo dar fe de que hay 23 médicos, los 23 médicos de este hospital en paro, 8 odontólogos y más funcionarios y profesionales que ustedes ven con nosotros. Tanto los médicos despedidos como los demás profesionales señalaron a través de esta declaración de prensa de conocer otras razones oficiales que motivaran las circunstancias del despido, precisando que nunca conocieron de objeciones que su jefatura pudo tener frente a su labor, argumentando de paso que los especialistas despedidos contaban con excelentes calificaciones y en el caso de dos de ellos no se registraban anotaciones de demérito ni sumarios en curso. El arribo de cinco nuevos especialistas anunciados por el Servicio de Salud Chiloé para el concurso de esta semana fue también motivo de opinión. Llegan cinco, pero se van tres. Parece un chiste de condorito esto. Pero la verdad es que nosotros, la aspiración de toda la institución, de todos los profesionales y técnicos, es de aumentar nuestra capacidad de resolución y para eso necesitamos más gente, constituir más equipos, resolver en cada turno los temas. Entonces, tener cinco que llegan pero tres que se van es obviamente una pérdida claramente matemática y más aún humana. Y por tanto, el déficit de poder crear equipos, que es lo que necesita la institución de salud, en particular en Ancud, para ir resolviendo en forma local las distintas carencias sanitarias que hemos evidenciado. A juicio de los profesionales movilizados, no está primando la ética ni las buenas prácticas en salud, ni mucho menos en política sanitaria. Por ende, tampoco se está reguardando el bienestar de los usuarios internos, lo que en definitiva repercute en los pacientes, demandando de la dirección del Hospital de Ancud el inmediato reintegro de los tres especialistas despedidos. En este mismo tema, la dirección del Hospital de Ancud ratificó la tarde de este martes que los despidos se ajustan a derecho, llamando a los profesionales movilizados a deponer el movimiento al mismo tiempo que aseguró la atención de los pacientes. Como una decisión que se ajusta a derecho y que en tal sentido fue derivada contra la orilla para la toma de razón respectiva, definió el director del Hospital de Ancud, Leopoldo Llaneder, la decisión del despido de los tres especialistas que motiva la paralización de actividades electivas por parte de médicos y odontólogos del Hospital de Ancudo. Esto tras la declaración emitida por los profesionales movilizados, el director del hospital detalló algunos de los factores que fueron ponderados en la toma de esta decisión laboral. Las razones, voy a hablar más que nada en general, no lo particular, son en general la baja productividad quirúrgica. Hoy en día tenemos una espera en este hospital de 515 casos, la suspensión de cirugías de pabellón por cosas que pudieran ser perfectamente solucionables, dejando a pacientes sin atención, pacientes preparados que no son atendidos. En algunos casos resistencia a los cambios, en otros casos malas relaciones con el personal a su cargo. En un caso puntual de un facultativo hay varios sumarios de un curso, lo cual es una muy mala señal. También en un caso específico, negarse a prestar atención a los pacientes hospitalizados. La verdad que se tomó las decisiones basadas en estos criterios y en estas razones, con el objeto de elevar definitivamente la calidad de atención de este hospital. Las decisiones son duras pero necesarias. Uno a uno, el director del hospital rebatió las aprehensiones de los médicos que hacen causa común con sus pares despedidos, refiriéndose de paso al impacto que esta decisión pueda tener en la demanda de atención que requieren los usuarios del centro asistencial Anco Ditano. La comunidad yo creo que quiere cambio en este hospital. Ha habido un trabajo constante en tratar de mejorar la calidad. Se toman decisiones, es duro tomarlas pero hay que hacerlo en los momentos que proceden. Mi trabajo yo me debo en el fondo a la comunidad de Ancud. Por lo tanto, eso es lo que va a primar en mis actuaciones y las evaluaciones son concretas. Son lo que yo espero que sea lo mejor para la comunidad de Ancud. Evidentemente vamos a seguir buscando potenciar la cantidad de profesionales, los equipos, la administración, el servicio de urgencia, los policlínicos, todo esto. Espero que nosotros podamos lograr un avance notable en este hospital durante el transcurso de este año. Ratificando que el jueves de esta semana ingresan a la planta funcionaria cinco nuevos profesionales formados bajo el modelo aplicado por el Ministerio de Salud para romper con la brecha de carencias que en esta área tiene el sistema de salud pública, además de la ampliación de contrato para un cirujano por 22 nuevas horas de atención en pabellón, Leopoldo Llaneder llamó a los profesionales movilizados a deponer la opción planteada. Yo espero que se vayan sumando a la... porque no son todos los médicos, de hecho. Yo quiero que se vayan sumando cada vez más médicos. He hablado con varios, hay varios que manifiestan el apoyo a estas decisiones. Así que espero que prontamente se restablezca el funcionamiento normal de este hospital. Yo juego fútbol con mi papá porque celebramos huijoles juntos. ¡Músculo! ¡Músculo! ¡Arriba! ¡Aplauso! ¡Corro! ¡Salta! ¡Salta! ¡Súperhéroes! ¡Muy bien niños! Jugar y moverse 60 minutos al día es entretenido para los niños y toda la familia. ¡Es bueno para mantenernos activos y fuertes! ¡A moverse! Esta es la invitación de Elige Vivir Sano, Lazy Town, Fundación de la Familia, sus marcas asociadas y Gobierno de Chile. Ya abrimos nueva casa en Chiloé, Ruta 5 Norte 2456. ¡Te esperamos! Naviera Austral conecta Puerto Montt y Chiloé con la región de Aysén. Navegando la maravillosa Patagonia Norte del país hasta Puerto Chacabuco. Al año transportamos 66 mil toneladas de carga en todo tipo de vehículos y más de 96 mil pasajeros. Y también aventureros. Nuestras naves son motor de desarrollo en el sur austral del país. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, anunciaron una paralización general en todos los jardines infantiles del país el jueves 18 de abril. Aseguran que dos puntos de sus demandas no han sido hasta aquí atendidas por el Gobierno. Los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, agrupados en la Junta Nacional, a Junji, anunciaron que realizarán una paralización general en todos los jardines infantiles del país el próximo jueves 18 de abril. En Puerto Montt, la movilización comenzará en la Plaza de Armas, marchando hacia otros lugares de la ciudad. La decisión se votó por unanimidad durante la Asamblea Nacional de la Asociación realizada en Valdivia. Al cónclave, asistieron todos los dirigentes del servicio, que optaron por la movilización, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con el Ejecutivo. A Junji, se manifiesta por dos puntos que el Gobierno no ha cumplido. Primero, es el nulo avance en la instalación de la Mesa de Trabajo sobre la Ley de Plantas, y el segundo, es para concretar el bono 6-CEP y de modernización. Próximos a sentarse a cerrar las negociaciones con el Gobierno, los dirigentes aseguran que ya no hay más plazos, y que inclusive cuentan con una carta del ministro Harald Bayer, comprometiendo su apoyo a la Ley de Planta. Julia Requena, presidente nacional de la Junji, explica la importancia del bono 6-CEP. El bono 6-CEP es el sistema de evaluación de la calidad de la educación parvularia. Ya es un bono que nos entrega, se entrega tres veces al año, y que es un trabajo muy largo que se hace en los jardines infantiles durante dos años, ya recopilando toda la evidencia, toda la planificación y la gestión que se hace en los jardines infantiles. Y esto queda plasmado en un trabajo que es muy largo, y que recibimos un bono por lo que realizamos en los jardines infantiles. Este acuerdo se firmó en febrero con la cartera de educación, y se encuentra en manos del Ejecutivo para ser promulgado como proyecto de ley e enviado al Congreso. Si el presidente Piñera no da curso a esta iniciativa, quedaría pospuesta al próximo Gobierno, y las conversaciones deberían comenzar nuevamente de cero. Los trabajadores del Salmón manifestaron su preocupación por el rebrote del virus ISA. Emplazan a las autoridades y empresas a transparentar la información del número de centros que realmente se encuentran afectados, y a esbozar una estrategia que permita evitar las graves consecuencias que tendría un colapso sanitario para las trabajadoras y trabajadores del sector. La Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras de Portomont, FETRA e IMPRES, manifestaron hoy su preocupación por el reconocimiento por parte de las autoridades y empresas de dos brotes de virus ISA en los centros de cultivo de la undécima región. Los dirigentes sindicales aseguran que pese a que la industria recibió grandes sumas de dinero por parte del Estado, se reformó la ley de pesca creando varios salmoneros o agrupación de concesiones, hoy volvemos a encontrarnos con una segunda crisis. Con 270 centros que tienen la presencia del cálibus, enfermedad que según declara Sanapesca, tiene relación directa con la presencia del virus ISA. Para el presidente de la Federación de Industrias Pesqueras, Ricardo Casas, el nuevo reglamento de densidades que el gobierno espera que contribuya a dar solución a la problemática sanitaria que vive la industria, no resuelve el tema de fondo. Aquí tiene que ver con la conducta de los productores. Aquí tú puedes llenarlo. Tenemos 22 reglamentos que se hicieron la vez anterior, que al parecer no tuvieron mucho efecto, y ahora significaría sancionar a los productores nuevamente, pero eso no va al fondo del tema. Al fondo del tema es que aquí tenemos un virus que está en el agua, que no se ha ido, y que tenemos que trabajar en reconversión para los trabajadores, y también trabajar que efectivamente se puede erradicar ese virus. Pero hoy día, con la conducta de los empresarios, nuevamente, en algún minuto nosotros dijimos, el empresariado chileno no está preparado para una situación de esta, puesto que mantiene el jardín limpio, pero el patio sucio. Los trabajadores salmoneros emplazan a las autoridades a transparentar la información del número de los centros de cultivo que realmente se encuentran afectados, y a comenzar a pensar una estrategia que permita evitar las grandes consecuencias que tendrían para los trabajadores y trabajadores del sector un colapso de la industria. Patricio Díaz, presidente del sindicato de Salmón y Santa Cruz, augura que la crisis regresará, y solicita la participación del Estado si es necesario. Esperamos que en esta oportunidad, si el rote de Viruiza aumenta, que creo que es así, se le está bajando el perfil solamente, se le pueda entregar a los trabajadores beneficios que realmente lo puedan sustentar durante el tiempo que esto dure. ¿Cómo qué tipo de beneficios? Subsidios estatales. Hubo mucha gente que perdió, sobre todo, sus viviendas. Mucha gente que vivía en el sector de Alerce, que fueron rematadas las casas, justamente porque no fueron capaces de poder pagar el crédito hipotecario. Entonces, yo creo que ese tipo de beneficios sociales deben de darse en esta oportunidad si es que vuelve nuevamente a sucumbir, digamos, el sector salmonero. En la actualidad, la tercerización de la mano de obra en la industria salmonera alcanza un 80% del total de trabajadores. Aquellos que son subcontratados tienen contratos por faena, lo que no les da derecho a indemnización en caso que la salmonicultura nuevamente vuelva a sufrir una crisis sanitaria como la que vivió el año 2007. En un tema vinculado con el anterior, en Chiloé, trabajadores del Salmón demandan que el ingreso mínimo para cada trabajador de este sector sea de 300.000 pesos. El acuerdo se adoptó tras un seminario desarrollado en Geyón. Un sueldo base para trabajadores de la industria salmonera de Chiloé de 300.000 pesos. Esta fue una de las conclusiones a las que arribó el seminario sobre realidad asalarial del mundo salmonero y desigualdad efectuado en la comuna de Geyón, el que contó con la asistencia de dirigentes sindicales de diversas comunas de la provincia de Chiloé. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, César Navarro, anticipó que la propuesta surge como un planteamiento que busca proponer este monto como sueldo mínimo, no solo para el sector salmonero, sino también para las demás actividades que se desarrollan en esta provincia y que tienen además la facultad de negociar colectivamente. El principal acuerdo que se llevó al finalizar este seminario fue que, por ejemplo, todo operario salmonero no debiera ganar o no debiera estar estipulado menos de 300.000 pesos como sueldo base, cosa de que nos han pedido los dirigentes de que difundamos y así lo vamos a hacer, de que pedir como piso mínimo un sueldo base de 300.000 pesos. También hay un tema cómo regular las condiciones laborales de los trabajadores salmoneros en cual se llevó también al acuerdo de ser apoyado por medio del estatuto laboral. El presidente de la CUT dirigente de un sindicato salmonero de la comuna de Ancudo precisó que el encuentro fue planificado con antelación al reciente episodio del virus ISA registrado en Aysén, tema que, por cierto, fue abordado generando preocupación, pero al mismo tiempo obligando a reiterar las críticas formuladas en su momento a la industria salmonera en su conjunto. El tema es monitoreado laboralmente, toda vez que a diferencia de lo que acontece con las utilidades del sector, la transferencia de problemas de este tipo es prontamente endosada a los trabajadores, con repercusiones en las fuentes de empleo y así también en el cambio de la relación laboral. Yo juego fútbol con mi papá porque celebramos finjoles juntos. Músculo, músculo, arriba, aplauso, corro, salta, salta, superhéroes. Muy bien niños, jugar y moverse 60 minutos al día es entretenido para los niños y toda la familia. Es bueno para mantenernos activos y fuertes, ¡a moverse! Esta es la invitación de Elige Vivir Sano, Lazy Town, Fundación de la Familia, sus marcas asociadas y Gobierno de Chile. Dale energía a tu empresa con ideas que iluminen tu marca, fósforos publicitarios, publicidad que prende. Contáctanos en www.kremer.cl y en los fonos, código 41-273-0736, celular 841-24-823. Un producto de Kremer Publicidad. ¿Quiere vivir en un barrio consolidado? Venga a vivir al Conjunto Residencial Casa Mar, ubicado en Antonio Burcamino al Cerro Guaybén. Aproveche los subsidios para la nueva etapa y para las viviendas de entrega inmediata. Casa Mar, micro barrio, tipo condominio, locomoción a la puerta, cerca de coligios. Modelo 46 metros cuadrados. Modelo 54 metros cuadrados. Lo asesoramos en su compra y lo ayudamos a obtener la mejor alternativa de financiamiento. Comercializa y vende Epco Avellaneda Sur. Sala de Ventas, Almirante La Torre Esquina Prat. Teléfonos 62-3350-62-3152. Fonofax 62-3152. Fonofax 62-3152.